Ayer aquí en la ciudad de Miami tuve una presentación de Gaitean 2 junto a Neguito Borcas. El público se entregó y fue una noche inolvidable y maravillosa. Hoy amanecí más orgulloso que nunca de ser venezolano, por eso decidí pasearme por los aeropuertos que me toca visitar el día de hoy así, con mi uniforme de la Vinotinto, desde temprano trabajando, que es lo único que he hecho desde que tengo 16, 17 años de edad. No critiquemos a quienes usan su escudo, que usan su bandera, quienes usan sus símbolos para sentirse más cerca de su país. No es fácil el proceso que estamos viviendo, así que los entiendo más que nunca. Un abrazo inmenso, se les quiere muchísimo. Y a pesar de los 20 años de desgobierno y de ineptitud que tenemos en Venezuela, pues eso no me quita el orgullo de sentirme venezolano. La nostalgia es un sentimiento raro y traicionero, que aún en los momentos más felices y positivos de tu vida, voy a atacarte sin que te des cuenta. Y la única manera es aprender a vivir con eso.